Abedul. El aceite proviene de la corteza del árbol. Es originario de Canadá y Estados Unidos. Puede proporcionar un masaje relajante. Promueve una piel de aspecto saludable. Su aroma es estimulante. Promueve sentimientos de fortaleza, calidez y vitalidad. Difundir e inhalar es estimulante y edificante. Puede aplicarse tópicamente. Es beneficioso para purificar la piel y mantener un cutis limpio y de aspecto saludable. Después del ejercicio, puedes dar masaje en la espalda y piernas para una sensación refrescante. Desvanece manchas. Puedes mezclar con fraccionado de coco para dolores musculares, traumáticos y también es diurético. Nos ayuda para infección de vejiga y cistitis. Es estimulante y también nos ayuda en el tratamiento de acné. En la osteoporosis y es un aceite que no se ingiere. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!